Muy buenas a todos, estamos en RAF y este es un juego de supervivencia, lo que viene a ser en mitad del más Bueno, no se sabe muy bien lo que ha pasado en el mundo, pero ha desaparecido, se ha llenado todo de agua Y como veis somos ese muchacho, vamos a empezar una balsa de 4 cuadraditos de madera, sin más Esperemos llegar a tener algún día lo que tiene este muchacho ahí, con sus escaleras, su segundo piso, sus pilares, sus planticas Un poquito de todo, su sillita para pescar, lo que sea Así que lo que se trata básicamente es de vivir en un mundo donde estamos nosotros solos En una barquita, pasarán materiales a lo largo, conviviremos con nuestro amigo el tiburón Vamos a crear un mundo nuevo, le llamaremos, yo que sé, un mundo nuevo Por ponerle un ejemplo, ¿sabéis? Vale, normal, porque es difícil, seguro que alguna vez la palmamos haciendo cualquier cosa Y creamos un mundo nuevo Mira, un mundo nuevo, eh, pa' Youtube Ni un mundo nuevo, pa' Youtube, eh, pa' Youtube, ¿qué te parece? Vamos a ello Bueno, pues al principio aparecemos con un ganchito que es el que nos permite coger materiales como madera, palmeras Y plásticos tal como este Así lo tenemos, ¿vale? 4x4, maderas, plásticos Ojo, un barril Esos barriles son los más importantes Bueno, está así un poco ahí A ver, vale, ya está Correcto, pilla el tranquillo Vale, cogemos materiales Está jugando antes un poquito para probar más o menos cómo va la cosa Tenemos aquí un inventario para poder construir un montón de cosas que luego iremos ampliando Y ahora al principio es básicamente lanzagancho Que por cierto, como veis abajo a la izquierda tiene una vida útil A la izquierda del todo tenemos De arriba abajo, agua, comida y vida Vamos a coger esto que nos tiene que dar un montón de cosas Un montón de cosas a la de una y... Ahí lo tenemos Abajo a la derecha como veis pone lo que nos da Y ahora básicamente viene a ser Lanza, recoge, lanza, recoge, lanza, recoge Y no dentro de... Madre mía, no será el peor lanzamiento que he hecho ¡Mira! ¡Nuestro amigo el tiburón loco! Es ese que se va a dedicar a comernos Ni más ni menos Bueno, vamos a empezar a construirnos las cosas sencillas Necesitamos tablas La cuerda las fabricamos Con las trozos de palmera Cada dos trozos de palmera podemos fabricar una cuerda Así, sin más A lo pro, mira como viene Nos atacará, intentará rompernos la barca Y si yo no fallo Me durará más estas cosas, ¿sabes? Cogemos esto Lanzamos allí Cogemos esto Y esa va a estar muy lejos, ¿no? Vamos a intentar... No, porque va a estar muy lejos Con lo cual no lo vamos a conseguir Y al final no la vamos a liar Podemos tirarnos al lago cuando queremos O sea, cuando queramos Pero... Esto tiene un rango La barca mientras que esté en movimiento Todas estas cosas Van a ir pasándome He hecho un dos por uno, ¿eh? Vale, yo siempre lanzo lejos Y recojo Lanzo y recojo Vale, entonces Tenemos ya para el martillo Sí, ¿no? Vale, elaboramos el martillo Que ahora lo vamos a colocar bien Ahí Ahí Y ahora vamos viendo Más cositas Vamos a ver si cogemos El plastiquito del fondo Tiene un límite, ¿eh? Esto no te creas que lo lanzas A lo lejos Y ya Vale, vamos a colocarnos El inventario Nos han dado una patata Por cierto Que a futuro Pues viene bien Esta parte de aquí También es inventario, ¿vale? Aunque no se ve a priori Es lo que tenemos De inventario Para poder llevar encima Y abajo Los accesos rápidos El tiburón Que nos querrá comer Cueste lo que cueste Lo más importante De no perder Sobre todo al principio Son los barriles Más adelante Ya iremos haciendo cosas Os iré enseñando Que no sé hablar Dios mío De mi arma Más cosas Vale, a ver Normalmente al principio Suele venir una isla Así que Voy a recoger Un par de recursos más Y vamos a intentar Vale, por Dios Voy a haber cogido las dos Yo creo que voy a haber cogido las dos Vale Eso es Por cierto Para hacer más ganchos Que necesito Importante Necesito dos de plástico Y vale Y tablas Mira, mira, mira Tablas, tablas para mí Las cojo con la mano Ahorramos ganchito Cogemos eso de allí Eso por ahí Esta la trinco por ahí Algo tiene que pasar por aquí Eso es Esa la pillo Esa hoja también En un momento, eh En un momento, loco Pillamos la botellita Vale En cuanto vea la isla Bueno, de hecho Voy a hacerme un hacha Que va a ser importante A ver, tenemos Os enseño un poquito Cosas de comida Que ahora los iremos viendo Con más calma y tranquilidad De verdad, necesito coger Muchas cosas De hecho, voy a ver Ojo Qué susto Mada al tiburón Al tiburón le voy a poner No, no sé si llamarle Chiwi Así estás presente En el juego Chiwi El tiburón Que me quiere comer Mira, ahí tenemos la isla Vale Y ahí al fondo Un bidón Venga, vamos a echar un vistazo A ver Herramientas Un hacha Necesito 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 Madera Eso Vale, es que si Si consigo hacerme un hacha Bueno, a lo mejor es un poco pronto Vale, vamos a ver Vamos a pensar Vamos a pensar Me puedo hacer Un ancla Que solo tiene un uso Pero necesito piedras Y para las piedras Mira como viene Y viene a atacarme Uf Bueno, vale Menos más loco Más que nada Porque no tengo como defenderme Y tengo cuatro tablas Vale, tringamos por ahí Ya tenemos que estar cerca de la isla Ahí la tenemos Vale, la isla normalmente En la parte de abajo Hay cosas Piedras Corales Yo que sé Que se puedan Coger y bucear Y demás Y ahora tengo Mi duda Y es Es que no tengo piedras Si no tengo piedras Nos haremos un hacha Vamos a coger eso por ahí Eso por ahí Venga, eso por ahí Esto por ahí No, 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 no Pero ¿por qué me muerdes tan rápido? A ver, podemos hacernos una lanza Así Vete Vete Bueno, me la he roto Vamos a poner una más Y ahora vamos a pensar rápido Bueno, como veis Tengo para construir El hacha Necesito dos de chatarra Me parece a mí Que vamos a tener que entrar A la isla Un poco corriendo ¿Sabéis? Lo que es saltar de la barca Ir a la isla Trincar lo que podamos Y bajar Sin más Así A lo loco Y se me ha roto el ganchito ¿No? Hacemos un ganchito Que de esto de momento Tenemos de sobra A ver si conseguimos llevarnos dos a la vez No porque corre mucho la tabla Nada Corre mucho, corre mucho Vale A ver Ese barril No llego, ¿no? No llego Vaya por Dios A este sí llego Vale, ahora se viene un momento crítico ¿Vale? Plásticos Plásticos Nada Que el hacha ¿Cómo no sé? Puedo hacerme un hacha Vale, vale, vale Ahora se viene un momento crítico ¿Vale? Voy a saltar Aquí viene el tiburón Aquí viene el tiburón Vale, vale, vale Vale, vale, vale Cojo plantas Cojo piñas Cojo lo que sea esto Venga, dame semillas Dame semillas de leña Un coco no Dame otra cosa Que se me va el tronco Rápido, rápido, rápido Rápido Que se me va Que se me va Que se me va Que se me va Y saltamos a la bolsa En un momento Bueno, me he dejado el otro y demás No sé que me he llevado, la verdad Semillas de piña Pero no me han dado semilla negra Que es de planta No me ha dado semillas de árbol ¿Vale? Que hubiese sido un triunfo También te lo digo Pero bueno Tampoco hemos podido hacer un ancla Para parar y bucear Que más a futuro lo haremos Así que entonces Ahora lo Ojo Los dos, ¿no? Eso es Vale, entonces ahora lo que se viene Es la ampliación del barco ¿No? Vamos a hacer uno más para adelante Y vamos a ampliar por este lado Seguimos cogiendo cosas Vale, ahora al principio Lo que es el primer momento Viene a ser Lanzar, recoger Lanzar, recoger Lanzar, recoger E ir ampliando poco a poco A futuro Podremos hacernos una vela Unos remos Para ir a esos tipos de sitios No te cojo Vale, no pasa nada Vale Uff, Dios ¿Otra isla seguida? ¿Eso ahí? Madre mía Pero no tendremos cosas ahora Nada más empezar, ¿no? Vale, vamos a coger más madera De hecho aquí se puede construir Un montón de cosas ¿Vale? De tipos de suelo Paredes Puertas Yo que sé De todo Reparar Entonces ahora vamos a ir poco a poco Ahí que me deje cogerlo Necesito más maderas Para seguir ampliando Eso es Y vamos a tener que ir pensando ya En ampliar Un poquito más A ver por donde amplio Mira como viene el tiburón Mira como viene el tiburón Muy de lado No me ataca No me ataca Vale, vale, vale Ponemos una ahí Otro ahí Otro Y otro a nada Otro a nada Vamos a ampliar aquí un poquito más ¡Ojo! Que lanzamiento, ¿no? Venga, ven aquí Vamos a ver si cojo ¡Uah! Vale, a este sí lo cojo Este sí lo cojo Un poquito más para acá Un poquito más para acá ¡Ay, ay! Lo tengo por un momento He dudado Digo, verás No lo cojo Digo, no lo cojo Ese para acá Y eso Los dos juntos Este trozo de plástico Y seguimos ampliando Porque necesito Madera y plástico Madera y plástico Y luego necesitaremos Un montón de hojas Mira, mira el caníbal este Como viene por nosotros Acecha como si no hubiese un mañana Cinco de dos O sea que podemos cerrar aquí Aquí Uno más de madera Ese se me va muy lejos Este lo puedo coger Vale Perfecto Vale, ahora tengo que coger Esos barriles Importante Entonces mientras llegan los barriles Os enseño un poquito Bueno, hacha Calla de pescar Tenemos que hacernoslo ahora Pero necesitamos más materiales Evidentemente Tenemos el remo Cebo para el tiburón Por si queremos bucear Lo podemos soltar Madre mía que lanzamiento Lo podemos soltar Y se entretiene Creo que como un minuto Quizá un pelín menos Pero el caso es que está entretenido Y no nos atacaría Cosa que está muy bien Se hace con un par de pescaras Y no sé si un par de Madera, cuerda O algo similar Entonces Como ya vamos con el agua Apretando Y la comida de seguido Lo suyo es Que hagamos ahora Para tener comida Bebida y agua Que un juego de supervivencia Que se precie Lo que tiene Es Básicamente que Alimentarte Siempre hay que buscar Lo primero la comida Entonces tenemos El desalinizador de agua Que necesitamos un plástico más Mira eh No espero ni a que llegue de frente Ahí vamos Vale y le vamos a ir haciendo El desalinizador Pum Lo tenemos aquí abajo Y le vamos a poner Tal que Aquí ¿Vale? Colocamos tablones abajo Metemos ahí agua Que se evapora Se condensa aquí Y aquí cae el agua Lo que es potable Vamos a trincar un poquito más Porque ahora voy a necesitar Ay madre mía Que lanzamiento más bueno Niño Vale a ver Luego tenemos la parrilla Que necesitamos Seis tablas Y seis tablas Eh Tiburón tiburón Los tiburones Se pueden matar ¿Vale? Porque cuando matas uno Luego vendrá otro Y ahora reparamos esto Que no tengo tablas Pues sin más Vale Vamos a coger maderas A saco Necesitamos maderas Para poder hacer algo de comer Qué suerte Se ha enganchado la madera A ver Normalmente O pierdes por un lado O pierdes por otro Vale Vamos a ir haciendo la taza Dos de plástico Vaya por dios Estamos caninos Eh Un par de barriles Me vendrían muy bien La verdad Vale Dos de plástico Ya puedo hacer la taza Se nos va a hacer de noche No tenemos cama La verdad es que de noche Es muy bonito Tengo los gráficos a tope O sea que No hay más que esto Vamos a ver La taza Cuatro de plástico Ahí lo tenemos Para que veáis como se coge Se coge Se llena de agua La ponemos encima El fuego se hace automático Ponemos otra tablita ahí Y ahora vamos a hacer la parrilla Y tenemos que hacer la caña Y tenemos que seguir cogiendo alimentos Madre mía niño No tengo que hacer cosas Ahí lo tenemos Lo tenemos Eso es La verdad es que Mirad que bonito Eh Como pasa la noche El sol se va Mique No te detengas Pilla cosas Pilla cosas de pillar A ver Esto lo tiro Vale Y mientras que está aquí Esto Bueno pues no No cojo nada Vale Una maderita por lo menos Me llevo Perfecto Vale hay un momento de tranquilidad Y por ahí sale la luna Besa El sol se ha ocultado Por el sur Vamos a ponerle Porque ahora mismo Estamos yendo Dirección luna Pues se ha ocultado Por detrás Si la luna sale Por ves Aquí la tenéis Resplandor Súper bonito Todo guapo Coge cosas Mientras hablas Uno Dos Eso es Y la madera Esta Que la trinco La trinco lo sabes Vale Vamos a coger Un poquito más Yo creo que Para hacer la parrilla Ya lo tengo No se ve un pimiento Vale Soy consciente Lo que pasa es que Claro El primer capítulo No puedo tener Todo a la vez ¿Y por qué ahí No me dejas tan pegado? Si otras veces me has dejado Bueno Ahí Vale Sin más Y aquí El mismo modo suburandi Se pone maderita Bueno Para beber agua Se coge la potable Te la bebes Cojo la madera Que pasa por ahí Barriles Importante Barriles Barriles Y ahora Misma dinámica Cogemos agua del mar Será posible Que no llego Coge la hombre No llego Que bien Que bien Vale Trinco ese Y con este lanzamiento Trinco este Y este Si venía de frente No hace falta Algunas veces no hace falta Ni tirar Pero soy así Soy así de ansioso Plásticos Que andamos caninos El El tiburón Si pasa ahora Vais a ver Que se ve Súper bonito De noche A ver si Tiene la decencia De pasar Ahora Que le estamos Esperando Vale Llenamos el vaso De agua Lo metemos aquí Y se cocina Vale Necesito comida Con lo cual Necesito cuerdas Necesito coger Un par de He cogido Mira Mira que bonito Se ve de noche Cuando pasa de lado Se ve espectacular Con la tripa blanca Y demás Necesito hojas de palmera Ahí lo tenemos Eso es Eso es Para hacerme la caña de pescar Con la caña de pescar Que es muy fácil pescar No he llegado Es muy fácil de pescar Y básicamente Pues te da peces Que es de momento A priori Lo que más nos alimenta Venga Dime que la cojo Mira Mira que bonito Mira que bonito Si no fuera porque quiere comernos Que bonito es Vamos Vamos Ahí lo tengo Vale Vamos a hacer Porque se me ha olvidado Poner el tiempo que llevamos Entonces es como Bueno No sé lo que llevamos La verdad Uno más Mira con esto Ya vamos a hacer uno más Hacemos la caña Pescamos Lo cocinamos ¿Veis como se hace? Yo creo que pasar el primer capítulo Y más o menos Ver la dinámica No Mira Me he bebido el agua Normalmente no suelen ser muy saludables Vale Por aquí Cogemos estas maderas Porque ahora gasto más maderas Si cabe Porque las uso para La cocina del agua Y el fuego Venga Esto último Vale Vamos a hacer ya la La caña de pescar Que no sé si la he hecho ya No Vale Pues hacemos la última Elaboramos Esto lo cambiamos por aquí Esto pone Verter líquido Porque no es potable Vale Pescamos Vamos a mirar hacia Por ahí vienen las cosas Bueno Vamos a tirar ahí Que parece que se ve un poco más A ver No hay mucho que ver Vale Ahí está El cebo Que no veis ahora mismo Y te pone de repente En la tecla Que tengáis Para coger el pescadito Le haces un click Que por cierto Por lo rápido Por Dios Venga Vamos Que viene un barril Ahí Ya hemos trinca un pez Abajo a la derecha Sale cuál es Uh Hemos escuchado una gaviota Y un tiburón Nos está mordiendo Pero por qué tienes fijación Con nosotros No será porque seamos Lo único vivo En todo el planeta ¿No? Vale Reparado Ahí lo tenemos Bueno Pues entonces Vamos a beber Ahora es constante El estar bebiendo Y demás Vamos a pescar otro Y lo vamos a poner Ya en la parrilla Esto Mientras pesco Puedo ir cogiendo A mano Y así se aprovecha El 2x1 ¿Sabéis? A la luz de la luna Vale Tringamos el pez Un arenque crudo Y lo vamos a poner aquí ¿Dónde estás? Bueno Este es el que pescamos antes No encaja aquí Vale Hay dos tamaños de peces El grande y el pequeño Y el pequeño No encaja ahí El chiquitito sí Eh Barril 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 Importantísimo Los barriles Lo tengo Pa' mí Pa' siempre De hecho me han dado planos Plano receptor Y plano de antena Para aprender Se puede hacer una mesita Se puede Mira la gaviota Ya te comeré Gaviota Bueno Pues yo creo Que en cuanto esté el pescadito Nos lo vamos a comer Y lo vamos a dejar por hoy Habéis visto la dinámica Vídeo cortito Al pie El gancho Estoy buscando el gancho Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Y me quedaré un ratito aquí Más farmeando Para el próximo episodio Pues Coger anzuelo de plástico Ah porque Llevo todo esto a tope ¿No? Que bonito Bueno pues esto Que no me sirve de mucho Me lo voy a comer Cogemos el pescadito Nos lo comemos Veis como aumenta la comida ¿Qué más me puedo comer? Este salmón crudo Que ahora no puedo hacer nada con él Nos lo comemos Aunque nos baje un poquito el agua Y de momento Lo vamos a dejar aquí Tal cual Estos son flores Semillas Las piñas Que creo que también Me las puedo comer Sin ningún tipo de problema Porque semilla de piña Me dieron ¿No? Si Vale 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 Bueno pues lo dicho Me voy a quedar aquí Recogiendo barriles Y así en el próximo episodio Podemos avanzar Un poquito más rápido Que es lo que cuenta Sobre todo el principio Avanzarlo un poquito más rápido Y Uh se me ha escapado Se me ha escapado Se me ha escapado Uy casi Si se me ha escapado Bueno pues lo dicho Aquí lo dejamos con el amanecer de fondo Para que veáis el anochecer Y el amanecer Habéis visto el atardecer Habéis visto de todo Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Más Adiós Chao Chao